Muy bien, chicos, y acá tenemos la forma negativa. Y vamos a observar que la negación se compone de unos ciertos términos. Si teníamos am, ya, para hacer la negación le voy a colocar el término not, ya, y se va a convertir en am not. De esa manera estoy haciendo la negación. Cuando tengo el término are, evidentemente, de igual manera le pondré el término not. Y se convertirá en qué? En are not o la forma compacta, la forma corta es arent, arent. Muy bien, atención chicos, pronuncia varias veces estas expresiones para pronunciarlas correctamente. Arent, ya, are not or arent. Muy bien, seguimos con is not. Al is le coloqué el not y es is not. De igual manera la forma compacta es isn't, isn't, ya, isn't. Me van a decir, mis, pero acá se olvidó. No, chicos, no me olvidé. Solamente que allá no existe forma compacta, ya. Muy bien, ya hemos explicado cómo se crea la negación. Vamos ahora directamente en el medio del problema. Ok. Si tuvimos I am making the bed. ¿Qué me aparece acá? El término not. Ya, de esa manera hago la negación. I am not making the bed. No estoy haciendo la cama. Ya, muy bien. You are, era antes y ahora tenemos aren't. You aren't making the bed. Observamos, tú no estás haciendo la cama. El término aren't y la eterna terminación ang. No olvidamos que el verbo make perdió la e para agregarse directamente la terminación ang. Perfecto. Seguimos con he. He isn't making the bed. Anteriormente teníamos he is para afirmar que sí. Ahora, he isn't significa el no. Él no está haciendo la cama. Ya. She isn't making the bed. Ella no está haciendo la cama. She isn't. Ella no está haciendo la cama. Ok. Pasamos en it. Ya. Pasamos en it. It's running in the bed. In the park. She isn't running in the park. Ya. She isn't running in the park. Él no está corriendo en el parque. She isn't running in the park. Observamos el verbo run. Dobló la n y se le agregó ang. Ya. It isn't running in the park. Él no está corriendo en el parque. Nos expresamos en esta situación a un animal. Muy bien. Vamos a ir con you. You aren't making the bed. Perfecto. Observamos acá aren't. Ya. La negación. Tú no. O usted no. Ustedes no. Están haciendo la cama. Muy bien. Y tenemos we. We aren't making the bed. Nosotros no estamos haciendo la cama. Ya. Y el último. They aren't making the bed. Ellos no están haciendo la cama. Chicos. Observamos las negaciones colocadas. Am not. Aren't. Aren't. Puede ser claramente are. Y not. Ya. Isn't. Puede ser también is not. Muy bien. Atención en la manera de hacer la negación. Y no olvidamos que el verbo es con terminación ing. Pero antes de colocarle la terminación ing. Atención en las reglas previas a esta terminación. Así que. Perfecto. Conocimos affirmative form, negative form. And now let's go in interrogative form and short answers. Ahora vamos a ir en forma interrogativa in y en respuestas cortas. Very well, students. And now we are in interrogative form. And let's see how is functioned this interrogative form. Muy bien, chicos. Estamos en la forma interrogativa y vamos a ver cómo está funcionando esta forma interrogativa. Y observamos un pequeño detalle. Si antes teníamos I am, ¿qué es lo que pasó ahora? Simple. El am vino al frente, ¿ya? El am vino al frente, ¿ya? ¿Para qué? Para que el I pase detrás del am, ¿sí? Y así con el resto de pronombres personales pasó lo mismo. Y vamos a ver, para hacer interrogación, ¿cómo vamos a proceder? Observamos que el verbo to be en esta situación, ¿para hacer qué? Pregunta, interrogación, viene primero, viene al frente. No existe que the father is... No, 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 no. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Qué me pones la primera vez? El verbo to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Am, are and is. No quiero que hagan ensalada acá. Y vamos a ver cómo se construyen las preguntas. Am I making the bed? Estoy yo haciendo la cama. I am making the bed. Am I making the bed? Muy bien, ya pregunté ¿Y cómo puedo contestar? Observamos acá Yes, I am En forma afirmativa Or, no, I am not ¿Cuál era la negación? Am not No, I am not Muy bien, seguimos con Are you making the bed? ¿Estás tú haciendo la cama? ¿Estás tú haciendo la cama? Y me van a decir Oh, Miss ¿Cómo voy a contestar acá? Yes, you are Sí, tú lo estás haciendo Pero ojo de piojo Que cuando estoy preguntando ¿Estás tú haciendo la cama? Evidentemente que tú me estás contestando Y entonces Normalmente deberías contestarme con Yes, I am Or, no, I am not Pero de esa forma También les puse, digamos Como una respuesta retórica O sea, yo pregunto Y de igual manera yo contesto ¿No? Y les puse también la forma de you Para que vean cómo se construye Yes, you are Sí, tú lo estás haciendo Or, no, you aren't No, tú no lo haces ¿Ya? Observamos la negación Aren't Cuando pongo no Tengo que poner En forma negativa Aren't Muy bien Pasamos en Is he making the bed? Is he making the bed? ¿Está él haciendo la cama? Is he making the bed? ¿Está él haciendo la cama? Muy bien Pero vamos a ver cómo podemos contestar Yes, he is Sí, él lo está haciendo Or, no, he isn't Isn't No, él no la está haciendo Perfecto Pasamos en she Is she making the bed? ¿Está ella haciendo la cama? Is she making the bed? ¿Está ella haciendo la cama? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál son las respuestas? Yes, she is Sí, ella lo está haciendo Or, no, she isn't No, ella no la está haciendo Atención, negación acá Isn't ¿Ya? Perfecto Pasamos en Is it running in the park? ¿Está él corriendo en el parque? Is it running in the park? ¿Está él corriendo en el parque? ¿Y cómo vamos a contestar? Yes, it is Sí, él lo está haciendo Or, no, it isn't No, no lo está haciendo Muy bien Observamos de igual manera Isn't Perfecto Y ahora pasamos en las formas de plural Are you making the bed? ¿Están ustedes haciendo la cama? Are you making the bed? ¿Están ustedes haciendo la cama? Tenemos doble vez you Que significa tú Y acá usted, ustedes ¿Ya? Muy bien ¿Y cómo vamos a contestar? Yes, you are Si usted o ustedes lo hacen Or no, you aren't No, usted o ustedes no lo están haciendo Aren't La negación Atención para no equivocarme Muy bien Pasamos en Are you making the bed? ¿Estás tú haciendo la cama? ¿Estás tú haciendo la cama? ¿Estás tú haciendo la cama? ¿Y cómo voy a contestar? Yes, we are Estamos nosotros Perdón acá Are we making the bed? ¿Estamos nosotros haciendo la cama? Y contestamos Y contestamos Sí, nosotros lo estamos haciendo Yes, we are Yes, we are O puedo contestar con No, we aren't No, no lo estamos haciendo Muy bien Are we making the bed? ¿Estamos nosotros haciendo la cama? Yes, we are No, we aren't Sí, lo estamos haciendo No, no lo estamos haciendo Y el último es they Entonces vamos a tener Are they making the bed? Están ellos haciendo la cama Are they making the bed? Están ellos haciendo la cama Y cómo contestamos, chicos Yes, they are Sí, lo están haciendo Or no, they aren't No, ellos no la están haciendo Muy bien, chicos Esta fue la segunda explicación Que les preparé para present tense continuos Atención Miren Un millón de veces Si es necesario Apunten la clase Porque esta vez En Zoom voy a exigir Lo máximo de ustedes Así que Los espero en Zoom Para seguir trabajando Bye, bye